Y llegó papá, Angelito Colombiano Esta alegre cundia que alegra a los corazones Las muchachas palotean la ropa de los tambores Llevo mi pañalón, llevo mi pañalón Tiene el bolsillo, llevo media de ron Tiene el bolsillo, llevo media de ron Tiene el bolsillo, llevo media de ron Tiene el bolsillo Alemi Luna, alton de paloteo Vencela, weda, julea, bailando con su meneo Eh, eh, llevo mi pañalón Tiene el bolsillo, llevo media de ron 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 Gracias por ver el video.